Qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión del mes de octubre, la cual iniciamos saludando a los niños guatemaltecos que sin duda son el futuro de nuestro país. Esta noche me acompaña Talia Veras en el estudio de T13 Noticias y más adelante Edgar Galindo con lo más completo de los deportes. Iniciamos, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y preferir T13 Noticias. Damos inicio a nuestra emisión con espeluznantes declaraciones en las que un pandillero acusado de haber asesinado a un asesor del Ministerio de Gobernación el año pasado reveló la manera de planificar el crimen y quienes lo acompañaron. El 21 de mayo del año 2012, Rafael Bernardo Licardí López, de 44 años, delegado metropolitano de la Unidad contra la Violencia del Ministerio de Gobernación fue asesinado a tiros en uno de los callejones de la colonia Elimón, zona 18, donde participaba en la reinserción social de pandilleros del lugar. A un año y cinco meses del crimen con un tatuaje en el cráneo que reza maldita vida, el pandillero alias El Torta de la Clica, solo para raperos de la Mara 18, condenado a 40 años de prisión por el delito de asesinato, confesó cómo fue planificado, ordenado y ejecutado el asesinato de Licardí. Y a mí me consta al 100% de que los que dieron la orden, así, en total, en total, fue Aldo Duqueo Ochoa Mejía, Carlos Agustín Reyes Bocor, Osman René Coronado Martínez, Wilfredo Monsón Paniagua y Maynor Pistul Sol, Eder Ojea Valenzuela y David Navarro Cruz. Le dieron la orden a Marlon Alexander Ochoa Mejía, alias El Chukir, el DSR, que es el respetado ahora de ellos, porque es hermano de Aldo Duqueo Ochoa Mejía, alias El Lobo. Él les estuvo representando ahí. Yo sé que ya saben que estoy aquí, no me importa, señoras juezas, que salga ahorita y que les llamen después y les digan. Ahorita le hicieron un atentado a los dos testigos que venían a nosotros ahorita. Tampoco tengo necesidad de ponerme unos lentes. Estoy hablando porque a mí me nace y porque yo sé que fue Aldo quejaron a una persona de que estuvo colaborando en la colonia Limón. Declaraciones que han dado un nuevo giro al caso contra ocho presuntos pandilleros de la referida Mara. Juicio realizado en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, precedido por la jueza Yasmin Barrios, quien escuchó que alias El Torta no teme por su vida. En otro tema, un exmilitar guatemalteco residente en los Estados Unidos fue juzgado por un jurado federal. El mismo encontró que el exsoldado mintió para adquirir su residencia en el país del norte. En Estados Unidos, un jurado declaró culpable al exsoldado guatemalteco Jorge Sosa, de 55 años, quien obtuvo su ciudadanía de manera ilegal en ese país y brindó una declaración falsa sobre el papel que tuvo en la masacre de las dos R's, ocurrida en 1982 en Guatemala, pese a que fue interrogado por ese caso. Según informes, Sosa llegó a Estados Unidos en 1985 buscando refugio, aduciendo que escapaba de la guerrilla guatemalteca. En ese entonces, se le negó el asilo y viajó hacia Canadá, donde adquirió la ciudadanía. Posteriormente, se casó con una estadounidense, consiguió la residencia y solicitó la ciudadanía en 2007. Las autoridades de ese país podrían sentenciarlo a 15 años de cárcel y quitarle la ciudadanía de manera permanente, ya que hoy las autoridades guatemaltecas entregaron un informe al jurado, donde reza que Sosa huyó de Guatemala por ser uno de los líderes que convirtió la recuperación de fusiles en una matanza conocida hasta hoy día como la masacre de las dos R's en Guatemala. Ahora actualizamos la situación legal de las 22 personas capturadas la semana pasada por integrar una supuesta banda de clonadores dedicada al robo de vehículos a nivel centroamericano, entre las que se encuentran 14 trabajadores de la SAT. Aunque los detenidos rindieron su primera declaración ayer en el juzgado décimo del ramo penal, el proceso en su contra se reanudó hoy, después que el juez Walter Villatoro, a cargo del caso, fuera nombrado magistrado de San Marcos y se viera obligado a abandonar el proceso. Hasta el momento los aprehendidos han permanecido seis días en la carceleta de la Torre de Tribunales, por lo que sus abogados defensores esperan que su situación jurídica sea resuelta en las próximas horas. Están acusados de robo, asociación ilícita, falsificación de documentos, caso especial de estafa y encubrimiento propio. A pocos días de concluir el mandato del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Medrano, rindió un informe del trabajo realizado durante su gestión. Este día el presidente del organismo judicial, Gabriel Medrano Valenzuela, rindió el informe de su gestión al frente del ente de justicia, debido a que mañana el pleno de magistrados elegirá a los próximos candidatos a ocupar el puesto y serán sometidos a votación para poder elegir el nombre del sucesor. Este proceso puede durar varios días, ya que el ganador debe tener como mínimo nueve votos a su favor. Medrano indicó que uno de los mayores avances durante su administración fue el fortalecimiento en el tema de menores, ya que se instalaron cuatro nuevos juzgados para niños y adolescentes en conflicto con la ley en el interior del país. El haber podido poner a funcionar estos órganos jurisdiccionales en Puerto Barrios, en Salamá, en Villanueva y en Sololá, contribuye a darle una atención a la niñez maltratada. A criterio de Medrano se necesitan mayores recursos económicos para seguir fortaleciendo el sistema de justicia y abarcar las necesidades en la ciudad capital como en el interior del país. Estimo que de lo que ha propuesto de finanzas, por lo menos se necesitan 200 millones más para poder darle sostenibilidad a lo que se ha venido haciendo y se está haciendo y para lograr una cobertura. En más información nacional, la pronta denuncia del robo de un vehículo en la zona 3 de esta capital permitió que la Policía Nacional Civil recuperara el automotor casi de inmediato y se lograra la captura de uno de los supuestos responsables. Elementos de la Policía Nacional Civil fueron alertados sobre el robo de un vehículo esta mañana en la zona 3 capitalina. Los uniformados dieron seguimiento al caso y se inició una persecución que finalizó en la 39 calle y décima avenida de la zona 8 con la recuperación del automotor y la captura de un presunto delincuente. Según el informe policial, eran dos hombres los que viajaban en el vehículo y se enfrentaron a tiros contra los agentes. Solo el piloto pudo ser detenido y fue identificado como Marco Tulio Morales González, de 33 años. Su acompañante escapó del lugar y se presume que era él quien llevaba el arma de fuego. Las personas que pasaban por el sitio al momento de los hechos procedieron a vapulear al supuesto robacarros y fue necesaria la intervención de los bomberos municipales, quienes lo auxiliaron para después quedar bajo custodia policial. La policía realizó el monitoreo del vehículo y se informó que está a nombre de una mujer que trabaja en un tribunal de sentencia, pero se omitieron más detalles por seguridad de esa persona. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del juzgado competente y se investiga si pertenece a una banda de robacarros que opera principalmente en las zonas 3, 8, 9 y 11 de la capital. Gracias. Gracias. Gracias.